No escuchamos eh, ya se cansaron Que bueno porque nosotros ya Yo un saludito por ahí para mi compa el fantasma Ahí están los saluditos compadre También para mi compa el chavalín, para el compa Carlitos Que está aquí bien presente compadre, toda la familia del compa el chavalín También para toda la raza que nos viene apoyando De la Isazaga, de la CNOP compadre Del centro, del mercado Por ahí de la planta Ayala También dice por acá Eduardo Neri, 4 de Abril Los Ángeles también compadrito Aquí mismo en su casa, de San Mateo, San Antonio Santa Cruz, de todas las colonias De Chilpancingo, muchísimas gracias De Chichihualco compadre, vienen de Petaquillas Vienen de Tixla también compadre Así que sale compadre, sale, sale Van bajando, van bajando, van bajando Y a ver compadre que tenemos por ahí compadre Unos saluditos para nuestra amiga Wendy Por ahí, ahí también están los saluditos Para nuestra amiga Wendy, para toda la raza, para todo el club de fans Llegados de la Sierra, para toda la gente Que viene apoyando nuestros humildes temas También muchísimas gracias a todos ustedes A ver compadre, a ver compadre La neta, ya saben que esto es un evento A beneficio Y pues todo lo recaudado Sea poquito Pues la neta, lo vamos a ocupar muchísimo Porque nuestro manager Nuestro dirigente, nuestro amigo Pepe El señor José Antonio Espino Barrios de la Cruz Pues está en esta noche con nosotros Para que ustedes lo conozcan Algunos sí lo conocen, algunos no Pero en esta noche está con nosotros A ver compadre, véngase de volada Véngase de volada Él es el viejón Él es el compadre, él es el dueño El manager, algunos de ustedes ya lo conocen Humilde persona, muy buena gente Y la neta, él está luchando pues contra el cáncer Y este evento es a beneficio pues para un traslante de médula ósea Así que dentro de unos meses más se le va a hacer Pero este es un viejón La neta, desde hace cinco meses Él solito se la rifó buscando las ganaderías Los grupos Que le dieran la plaza Sin ayuda de nadie Pero él solito sacó este evento adelante Y nosotros le vamos a echar todos los kilos Para que salga adelante Para nuestros compas de Tlapa De Comunfort también Saluditos viejos Que se trajo a toda la plebada A ver qué pasó compadito Qué pasó, qué pasó Qué tenemos por ahí Los saluditos Buenas noches mi gente Estamos muy agradecidos De estar con todos ustedes De parte de los amigos Y llegadores de la sierra Yo quiero agradecer al presidente municipal Marco Leiva Por darnos la oportunidad De estar aquí haciendo este gran evento A licenciado Cambray Por apoyarnos Y a todos los directores Protección civil Director de seguridad pública Gobernación A todos los ganaderos Que aportaron un granito de arena Y a todos ustedes Que sean aquí presentes mi gente Así que muchas gracias Por todo el apoyo Recuerden que nosotros Estamos luchando contra el cáncer Y estamos esperando un trasplante de médula Así que con su apoyo Vamos a lograr esto Primeramente Dios Y recuerden también Que ya llegadores de la sierra Va a estar en Banda Max Así que esperen muy pronto el video Por ahí estaremos ya Pisando en Banda Max Y en el programa de sabadazo Así que Esténse al pendiente Porque llegadores de la sierra Va para arriba Gracias Gracias mi gente Por todo el apoyo Que nos brindan día a día Muchas gracias A todas nuestras fans Que nos siguen Allá en Facebook Y YouTube A toda esta gente Muchas gracias Con mucho cariño Y con mucho respeto Vamos a dedicar Las mañanitas Para nuestra amiga Edith Ortuño Y es la esposa Del licenciado Cambray Con mucho cariño Con mucho respeto Para toda esta gente Vamos a echarle la mañanita Compadre Y dice más o menos Estilo llegadores de la sierra Echale como voy Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los negadores Ya viene amaneciendo Y a la luz de ti te anunció Levantate de mañana Mira que ya amaneció Ahí está Muchísimas felicidades Para la festejana Para los festejados De verdad